La comida es muy importante por los hispanos. Y sé esto porque muchas veces entrábamos las casas de los miembros o de los investigadores y las personas aún se jactaban de la comida de su familia o como, oh, mi comida es la mejor comida y mi marido hace las mejores tortillas o los mejores tacos, lo que sea. Entonces, durante la Navidad, muchos de los hispanos querían repartir unos tomales a sus vecinos y a sus amigos. Y servimos esto nosotros como misioneros y queríamos utilizar los tomales durante la Navidad para ayudar a nuestros investigadores y unos menos activos en nuestra área a venir a la iglesia y disfrutar del espíritu que hay ahí. Entonces, pedimos a uno de los miembros en nuestra rama que hiciera unos tomales y los podía hacer muy, muy bien. Eran riquísimos. Dinos. Eran riquísimos, pero en, cuando teníamos tiempo libre, o si, eran riquísimos, él tuviera que usar su propio dinero para hacer un proyecto para nosotros, como hacer los tomales por nuestros investigadores. Entonces, nosotros compramos los ingredientes, pero yo tuve que preguntarle, ok, ¿qué es lo que yo necesito para hacer los tomales? Y me dijo, ok, compra eso, 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 y ¿necesitas comprar algo? Se llama la maseca. Pues, fui a un supermercado mexicano y compré, pues, se decía en el cartón, se decía maseca, entonces, pues, la compré. Y regresé a su casa del miembro y me dijo, Hélder, eso no es correcto, necesitas comprar la maseca. Porque, supuestamente, la marca o el tipo de la maseca que compré no fue como la maseca auténtica que necesitaba él. Entonces, tuve que regresar al supermercado o a un supermercado diferente y comprar una maseca auténtica. Me dijo que la maseca que compré era como artificial y entonces, o artificio, no fue la buena maseca. Y eso fue muy chistoso, eso es muy chistoso para mí porque todavía pienso en que como los ingredientes y la comida por los mexicanos y me imagino por muchos de los hispanos es muy importante. Y aún como la maseca que tenía era perfectamente bien, pero porque no era orgánica, auténtica, no quería usar esto en sus tomales porque, pues, ese miembro tenía mucho orgullo en sus tomales. Y, en verdad, aprendí a desarrollar un aprecio por la comida mexicana, especialmente porque trabajaba con muchos mexicanos. Pero no solamente los mexicanos, sino por todos los hispanos hablantes y los hispanos por todas las partes del mundo.